Y tenemos nuevo cómputo. Antes de irnos a la pausa, estábamos en 12.7. 12.9. 12.9. Oye, espérate, voy a hacer un acto de justicia. Me siento como tu bandejera, porque yo tiré la talla y él la tiró al aire. Yo la tiré fuera del aire, entonces me siento como tu bandejera. El chiste era de Karina, si te doy los créditos para que no te sientas pasada a llevar. Que eso era como la Teletón, dije yo. Perdón, Karina, sí. Hay cómputo cada cuánto rato, sigue aumentando. No, 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 la actualización es cada cinco minutos aproximadamente. Pero mira la cantidad. 13.7. Pasamos ya. Casi un milímetro en seis minutos. Casi un milímetro. Estaba viendo recién, ya llevan casi 42 milímetros en Rodelillo, 30 milímetros en el aeródromo motor quemada. Así que está lloviendo intensidad en gran parte de la zona central. Y de hecho, el último dato que vi era hasta Huente de Lauquén, en la región de Coquimbo, que estaban cayendo algunas precipitaciones. Tengo una pregunta porque hay gente que puede estar asustada, porque en las claves del día decíamos que podían caer hasta 200 milímetros. Sí, pero donde la acumulación de todo el evento. Claro, de aquí al sábado. No es hoy día, no es hoy día. Es todo el evento y donde debiésemos ver esta mayor concentración de lluvias, especialmente interior de la región de O'Higgins, Maule, Ñuble, Bío, Bío. Es ahí donde vamos a encontrar esta lluvia más intensa. Cordillera. Por lo tanto, esto podría generar la creciera de algunos caudales o podría generar algún deslizamiento de tierra en las partes interiores. ¿Por qué? Porque la pendiente, al recibir gran cantidad de lluvia, puede erosionar y provocar algún colapso. Tenemos muchas preguntas para hacerte, Eduardo. Pero antes vamos a volver con Max, que está en el sector de Gran Avenida, que nos cuenta cómo está la situación. Avenida Mata, perdón. Max. Mira, hay un señor que no puede cruzar. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Sí, mira, la gente se arriesga cruzando, ya no por el cruce peatonal, sino directamente por donde pasan los autos. Y mira lo fuerte que pasan los autos. ¿Por qué? Claro, deben avanzar aproximadamente unos 10 metros hacia donde está el paradero, porque ahí es donde está la circulación más escasa de agua de este verdadero riachuelo que se ha formado acá en Avenida Mata, casi esquina Santa Rosa. Mira, los autos le deben hacer el kit a la gente y hay algunas que incluso tienen que ayudar a otras a cruzar. Les vamos a preguntar porque es súper arriesgado lo que están haciendo. Porque la verdad, los autos pasan rápido, ¿ah? Y eso es bastante peligroso acá. Y la verdad, hay una persona que estaba limpiando acá, nosotros le preguntamos, pero no era municipal. Llegó por las de él nomás a ayudar a la gente para poder despejar un poco la alcantarilla. Pero aún así, el colector de aguas de lluvia sigue tapado, por lo tanto, sigue corriendo el agua acá en este lugar. Y claro, la gente se queda un poquito acá en el paradero y también Karina los moja, ¿sabes por qué? Porque los autos pasan muy rápido los que van a virar en dirección de Mata hacia Santa Rosa. Entonces, ahí hay que pedirle un poquito de, claro, un poquito de prudencia a la gente. No cuesta nada tener un grado de conciencia con los peatones, sobre todo en estas circunstancias. Ahora, ¿no han aparecido los señores de los triciclos que en este escenario se podrían hacer una buena plata, sobre todo en ese lugar? ¿O no? No, mira, los que sí aparecieron son los de los paraguas. Hay una persona acá de los paraguas que vamos a ir a conversar con él, que está justo acá, en el paradero. ¿Cuánto paraguas vendieron en este rato? Y que llegó un tempranito con sus paraguas para ofrecerlo. A él le vamos a preguntar. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le ha ido con la venta de paraguas? No, recién estoy saliendo. Recién empezó. Usted era el que estaba limpiando acá, lo veíamos tratando de destapar un poco la parte de ahí del agua, pero no resultó. No, porque tiene muchas hojas. ¿Cuánto está vendiendo los paraguas? 3.500 y 4.500. ¿Tiene todo también? Sí, señor. ¿Mascarilla para que se cuide? ¿Mascarilla? ¿Tiene pañuelos desechables? Sí, señor. Ahí recién empezando a vender. Mira, acá está la gente que está cruzando. Y siempre se pone ahí. Le cuesta mucho, porque evidentemente, mira, le vamos a preguntar. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Mira, a la gente cruzando le cuesta mucho. Uy, hay una parte ahí que está llena de agua. Hola, buenos días. No, no quiere la gente hablar. Quiere pasar rápido, nomás quiere llegar al metro acá. Hola, buenos días. ¿Se mojó mucho en el cruce? No, no, no. Está complicado, ¿no? Es complicado, sí. Es normal. Es peligro. Es igual, además, porque hay vehículos que pasan muy rápido. Oye, pero mira, ahí está como una manta ahí, Max, en el suelo, dentro de toda la basura. Alguien revolvió la basura ahí, dejó todo en el piso y esto es mucho peor en esas condiciones. Sí, lo que pasa es que ahí había un basurero, que probablemente alguien lo dio vuelta para buscar entre la basura. Y claro, dejó toda la basura acumulada ahí y también en el que está en la esquina, justo donde está el nombre de las calles. Ahí también hay un basurero que también probablemente alguien escarbó, lo dio vuelta. Sí, mira, ahí se nota. Y claro, quedó toda la basura ahí y junto con las hojas taparon este alcantarillado que evacúa, o que por lo menos tenía la función de evacuar el agua y que ahora ya no lo está haciendo. Entonces, claro, ese es uno de los principales problemas acá en este sector. Sumado que esta es una calle, es una avenida principal por donde circulan muchos vehículos. Hay dos pistas del sistema red y dos pistas de vehículos. Entonces, a veces los vehículos toman mucha velocidad. Acá no se pueden poner resaltos por el tema de las pistas. Entonces, los vehículos toman mucha velocidad y eso es peligroso para la gente. Igual que acá, mira, acá los vemos cruzando de nuevo, vamos a tratar de preguntarle. Algunos vienen con zapatillas, es inevitable que se mojen. Algunos con cositas de basura, la antigua. Eso, como en el estadio, en el estadio la gente se pone la bolsa de basura. Claro, cuando uno se protegía antes, le vamos a preguntar aquí, la gente va súper apurada porque va al metro. Hola señora, buenos días. Hola. ¿Venía preparado usted para la lluvia? Agua, todo, bota. Sí, algo, no, bota de agua no, pero de la otra sí. ¿Pero no se mojó por lo menos acá en este cruce? No, pero es bastante amplio, mire. Sí, está peligroso y además tienen que cruzar por la parte por donde pasan los vehículos. Claro, pero no hay otra alternativa. ¿Al metro ahora? No, estamos acá a la que vienen por seis. ¿Pero el micro acá? Sí. Tienen que tener cuidado porque pasan rápido a veces y el agua se sube a la vereda. Sí, eso sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Necesitamos la lluvia. Bueno, muchas gracias. Bueno, la gente dice que se necesita la lluvia, claro, es verdad. Así que había que prepararse nomás un poquito como lo hizo ella. Viene con parca, con paraguas, con unas botitas que le permitieron por lo menos poder pasar por este lugar sin mojarse. Y la verdad acá la situación en un momento más se va a hacer más crítica porque cada vez se acumula más agua en este sector. Y este es un sector de alto flujo vehicular y también peatonal porque hay mucha gente que se baja acá para poder tomar la estación del Metro Mata. Entonces, un llamado a las autoridades tal vez que puedan venir con algún tipo de motobomba o algún tipo de herramienta para poder despejar los desagües, el alcantarillado que está tapado por esa gran cantidad de hojas y de basura, que probablemente es lo que está acumulando esta cantidad de agua porque toda esta agua que corre por acá, las pistas están hechas precisamente para que el agua se desplace hacia las orillas y así puedan tomar estas canaletas. Pero claro, como las canaletas están tapadas, lamentablemente se produce esta acumulación de agua. Sí, Max. Quiero aprovechar de preguntarle a Eduardo. Tú dices que esta es la primera lluvia relacionada con el fenómeno del niño. Sí. Y me acuerdo que ya venías diciendo en estas semanas que probablemente entre julio y agosto íbamos a tener fenómenos de este tipo. Este es el primero. Bueno, ¿qué nos anticipa esto que está pasando ahora? Mira, por lo menos la tendencia marca que las precipitaciones debiesen por lo menos comportarse, tanto julio como agosto, medianamente normal para lo que nosotros ya tenemos como realidad. Con esta mega sequía, de verdad, que romper la sequía se ve difícil. Sí, pero por lo menos julio y agosto hay una esperanza, hay una estimación de precipitaciones mucho más alta. De hecho, la Dirección Meteorológica a principio del mes hizo un informe respecto a esta estimación. Es bastante positivo y de hecho daba dentro de los rangos precipitaciones cerca a lo normal para el mes de junio, un poquito bajo lo normal para junio, pero ya con características normales para julio y agosto. Así que es un buen escenario pensando en lo que se viene hacia adelante, sobre todo lo que necesitamos acumular de agua hacia el sector cordillera. O sea, podríamos tener lluvias intensas como las que estamos teniendo ahora y que duren dos, tres días. Podría ser el escenario y podríamos también encontrarnos con precipitaciones más hacia el norte, porque cuando tenemos el fenómeno del niño, por lo general las anomalías de precipitaciones, donde se concentra mayormente respecto a lo que estamos acostumbrados, es región de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Así que por lo menos hay una buena perspectiva de lo que se viene hacia adelante, pero mientras tanto, viviendo lo que está pasando ahora y a las personas que están saliendo en este momento de la casa, por favor, salgan con mucha precaución, la mayor concentración de lluvia es ahora en la mañana, después del resto del día va a amainar un poco la intensidad. ¿A partir de qué hora? Eso es importante para la gente que puede orientar sus actividades, porque a esta hora se están levantando los que sí o sí tienen que llegar a los colegios y a los lugares de trabajo muy temprano, pero puede haber alguien que tenga que hacer un trámite durante el día, ¿a qué hora sería mejor hacerlo? Ya cerca del mediodía, o sea, de aquí yo creo que debe ser un par de horas que esto debéis imaginar un poquito la intensidad y por lo tanto, ya al mediodía vamos a tener una ventana medianamente positiva como para poder hacer algún trámite, porque al final de la tarde va a llegar el otro pulso y lo más probable es que ya en la noche va a empezar a llover con intensidad nuevamente. De nuevo. Eduardo, ¿qué pasa con el frío? ¿Sabemos que ahora mismo la temperatura no es baja, pero podría tal vez descender en las próximas horas o una vez que pase este sistema? ¿Sabes qué? Cuando tenemos este tipo de fenómenos, lo normal es que la temperatura sea muy pareja, la amplitud térmica es muy, muy, muy baja. En este preciso instante la temperatura es de 10.6, con una mínima de 10.5. Se ha mantenido así toda la mañana. O sea, y se ha mantenido así prácticamente todo desde anoche. Anoche, a las 11, habían 13 grados y bajamos a 10. Y por lo tanto, la máxima que estamos esperando por hoy día es de 14. Por lo tanto, la amplitud no es mucho. No es nada. Nos vamos a mover en este rango de temperatura todo el día. Sí, lo único que espero es que el fondo, la máxima de hoy día sea lo más baja posible. Ya. La estimación es de 14, pero ojalá sea un poquito más baja para que tengamos nieve y acumulemos nieve en la cordillera. Ya. Ese sería el mejor escenario. Mientras llueve con frío, es lo más... ¿Le podemos decir esto? ¿Está bien dicho sistema frontal o esto tiene otro nombre? Sí, no sistema frontal. No, sí. ¿Y después de este sistema frontal, viene el frío, van a descender las temperaturas? No, todavía no. Porque van a ser tres sistemas frontales que van a venir prácticamente uno tras otro. ¡Apa! Por eso es que el de la noche es el segundo. ¿Ves? Y por lo tanto, yo creo que recién la próxima semana vamos a empezar a ver algo de frío. Porque cuando tú me dices tres sistemas frontales, puede ser que, a ver, ahora va a llover hasta el sábado. Ahora va a llover hasta... No, entre hoy, entre ahora y el sábado van a ser tres sistemas frontales que van a usar. Ah, ahí están los tres. Por eso es que el segundo va a llegar esta tarde-noche. Bien. Y esos tres, sobre todo el de la noche... O sea, cuando tú haces la separación entre un sistema frontal y otro cuando hay un declive de la lluvia. Claro, porque de hecho se ve en la sonda. Es como que nosotros pudiéramos estar en la calle, vamos a ver una micro, a Mayna puedes ver colectivos, autos, y después viene otra micro. Entonces los sistemas frontales... Mira qué didáctico. ¿Ves? Vendría siendo la misma. Y justo apareció una micro y me dio la forma de poder mirarlo. Entonces nosotros también a través del satélite podemos seguir la ruta de los sistemas frontales y este es uno propiamente tal. Por eso ahí hay un sistema frontal esperando pasajeros. Es el ejemplo. Es una broma. Yo sé, Eduardo, que tenemos que disfrutar este momento, disfrutar la lluvia, pero igualmente te quiero preguntar, una vez que termine de llover el sábado, la madrugada del sábado, ¿ya se ve otro sistema frontal que venga, no sé, para lunes, martes, miércoles? Hay algunas posibilidades, pero son más cordilleranas. Todavía no se ve una lluvia como la que estamos teniendo en este momento. Vamos a tener que esperar también, ver cómo se comportan a corto plazo, porque acuérdense que vienen dos semanas de lluvia y después vienen dos semanas donde cambia la circulación. La semana pasada tuvimos ola de frío, ola de calor. ¿Pero así va a ser la tendencia en este invierno? Sí, va a ser igual. Dos semanas de lluvia y después dos semanas de frío. O puede ser una semana, pero tiene que venir esa oscilación que nos va a traer mucha lluvia y después nos va a traer el frío. Ya. A prepararse. Retomamos el contacto con Max. Max, tú nos cuentas cómo está la situación ahí en el sector de Avenida Mata. Oye, sigue lloviendo copiosamente, la verdad que no para por lo menos de llover en este sector. Y la gente cada vez se nota que sale más preparada. Parece que ya estaban viendo Chilevisión noticias, porque hemos visto algunos con estas típicas capas para la lluvia que son absolutamente impermeables. De hecho, Pedrito Fica anda con una de ellas y dice que está sequito, que no se ha mojado. Muy bien. Así que es la forma de trabajar. Nosotros también tenemos que proteger los equipos. Claro que sí. No, pero es que esa micro que pasó nos mojó los pies, entonces ahí ya no había mucho que hacer. Sí. Porque es como esa típica olita que sale cuando pasa la micro y sube a la vereda. Pero bueno, pagamos el noviceo ahí por llegar y no habernos fijado que estaba muy baja la vereda. Mira, y también... Acá la verdad ya está bastante más preparada y hay personas, por ejemplo, que ya le están comprando a nuestro amigo de los paraguas. Parece que ya ha vendido algunos... Vamos a ver cómo va a la venta. Porque cuando... A ver, vamos a preguntarle cómo va a la venta. Ahí está guardando un billetito, ya le está yendo mejor. Sí, sí, sí. ¿Cuánto ha vendido ya? Como cinco. Como cinco. Mire, ¿y hace cuánto hablamos? Hace diez minutos. Sí, como diez minutos y medio. Claro, claro, ya le subió la venta. Oiga, muéstrame un poquito a los paraguas. Él lleva el tiempo exacto. Oye, en los paraguas estos resisten más de una lluvia, ¿no? Sí, resisten. Sí, resisten. A ver, muestren. ¿Cuál es su nombre? Manuel Espinoza. A ver, resisten la lluvia y vamos a hacer así. A la PYME, obvio. Mire, Manuel está justo acá en la salida, o la entrada, lo que sea, el metro mata. Mira, mira, tiene este estilo, mira. Oye, pero mira, es como forrar. Tiene doble, pues. Mira, que ustedes nos han dado cuenta de esto. No se den vuestras tan rápido. Es como dos en uno el paraguas, ¿no? No se nos está explicando. Tiene doble capa. Doble capa, doble fierro. Doble capa, doble fierro, porque a veces se les da vuelta el paraguas también a algunos. A esta altura, a esta altura. Aquí se puede evitar al tir que se devuelve. Un paraguas seguro. ¿A usted nunca se le ha dado vuelta el paraguas, Manuel? No, porque se lo compra bueno. No, porque se lo compra bueno, compra paraguas bueno. Reforzado. Eso le importa. ¿Cómo está? Buenos días. Oiga, usted viene bien abrigado para la lluvia. Porque va a hacer frío después. Exacto. ¿Qué viene a tomar, metro o micro? No, voy al hospital. Ah, va al hospital. Acá está al lado. Antes se llamaba Paula Jerez. ¿Cómo se llama ahora? Hospital de Arribarán. El San Borja de Arribarán. Perfecto. ¿El que tiene que hacerse algún examen? ¿Tiene que hacerse algún examen o va a por un control? Vengo a buscar unos remedios para mi hija. Perfecto. Tempranito. Tiene que ir bien abrigado y cuidado en el cruce que está peligroso. Sí. Voy a... ¿Va a comprar un paraguas? Voy a ver. Mira, acá tiene otro cliente. Ah, qué bueno. Mira cómo se le acumulan los clientes aquí a don Manuel. Tremendo. Buenísimo, Manuel. Manuel va... Que puede potenciar su pime. Aparte son buenos los paraguas que está vendiendo. Oye, después cuando se fue a Max, pregúntale a don Manuel si habitualmente... Mira, vende paraguas más chiquititos también, de cartera o de mochila. Más chiquititos, claro. Claro, si él habitualmente vende ahí. Y ahora diversificó los productos y se puso a vender paraguas, si él habitualmente se pone en ese paradero o se puso eventualmente por la inundación que hay de la calzada. Pero después, no sé si ahora, porque ahora está ocupado. Está ocupado, está vendiendo paraguas. Claro, ahora está ocupado. Don Manuel, ¿usted siempre se pone acá en este sector? Yo cuido a la gente con mascarilla todo el año. Todo el año se pone acá. Claro, lo que pasa es que hoy día aprovechó, claro, aprovechó que estaba lloviendo para traer paraguas, pero siempre trae mascarilla, pañuelos desechables, distintos tipos de productos acá para la gente. Sí. Max, te interrumpimos un segundito. Ahora le digo bien, eso sí. Mira, mira, ya tiene tres personas acá para comprar paraguas. Sí, y eso ha sido mientras hemos estado haciendo el despacho. Max, te interrumpimos un segundito porque vamos a el sector departamental con Gran Avenida, donde ustedes pueden ver inundación total en un paso bajo nivel. Jan Muñoz. Jan, sí, tú nos cuentas qué está pasando ahí. Sí, se siente la lluvia y ustedes están viendo cómo se grafica en este bajo nivel, esto en departamental, con Gran Avenida, la comuna de San Miguel. Los automovilistas que pasan es porque se encontraban literalmente esta poza de agua acá, que es una inundación, básicamente. Ya de frente, de hecho, aquellos que van a Cerro Oriente podrán ver que nadie circula a Cerro Oriente porque se percatan que nosotros estamos acá y yo creo que dicen, bueno, si está la tradición es porque algo está pasando acá abajo y empiezan a devolverse. Y son muchos que incluso hacen una conducta bastante arriesgada porque empiezan a retroceder, incluso pasan micro a gran velocidad y se puede generar un accidente de tránsito. Situación que está ocurriendo incluso ahora. Pero ustedes pueden ver la cantidad de agua que hay en este instante, debajo de este, debajo de nivel, de este punto, de esta intersección. Y el automovilista es una conducta bastante arriesgada porque básicamente es a la suerte si es que el vehículo logra pasar o no. Y hay que considerar de que son, las lluvias continúan, esto podría claramente esta poza agrandarse aún más, puede generarse mucha más agua en ese punto. Y ven, ahora están pasando un automóvil que es bastante bajo y, bueno, pasan lentito, algunos tratan de sortear, incluso ahí hay un vehículo que se está dando la vuelta, un auto blanco. ¿No se quiso arriesgar? Está yéndose hacia el oriente ahora. No. Oye, ¿y el otro? La verdad es que la poza aún no la puede subestimar. Es que estamos sirviendo de ayuda. ¿No hay ninguna señalización en el lugar por el lado que estás tú? No hay ninguna. De hecho, no hay ni personal de carabineros, ni municipal, nadie. De hecho, buena parte de la gente que va hacia el oriente, como ya nadie está pasando hacia el oriente, es porque nos vieron a nosotros que estábamos reporteando acá y yo creo que, como les decía, se dieron cuenta de que algo estaba pasando y empezaban a retroceder cada uno de ellos. De hecho, ahora lo único que va a pasar es una micro, que claramente por el volumen y también la altura que tiene la micro lo puede sortear mucho más fácil que un automóvil más pequeño, que un tipo sedán. Pero, como podrán ver, quienes van hacia el poniente por departamental, se encuentran de frente con esta situación. Algunos toman la decisión del otro conductor del automóvil blanco de dar media vuelta, finalmente no, y tratar de pasar por este lugar. Porque incluso en departamental existe tanto este bajo nivel, pero también existe al lado de este puente, también se puede pasar por la parte superior y tratar de sortear, de no ingresar finalmente a este punto donde está esta poza. Pero para los automovilistas, quienes se transitan, en ambos sentidos, la verdad, tanto hacia el oriente como al poniente por departamental, es no pasar por este punto, porque cada vez, y considerándose que las llivas continúan, se han acrecentado, es que esta poza cada vez va juntando mucha más agua y lo que podemos ver es que no desciende, la verdad, se va acumulando constantemente, claramente, el sistema acá de drenaje que hay en esta parte no está funcionando, ya sea por basura, por hojas, etc. O quizás tampoco no tiene ningún sistema, a veces se utiliza sistemas motoros de bombas de agua para sacarlas posteriormente de ese punto, pero al menos acá nosotros no estamos viendo eso, lo más probable es que ya en los próximos minutos quizás llegue el personal del municipio a utilizar de esta forma para sacar el agua que se encuentra retenida en ese punto en particular. Y también lo otro que es bastante importante, Robert Cari, que es hacer el corte de tránsito, porque siguen continuando una gran cantidad de automóviles, muchos de ellos son autos que tienen una baja altura, es decir, que puede ser considerable el hecho de que podría generarse finalmente algún daño mecánico en el automóvil debido al ingreso de esta agua al motor o alguna parte que podría ser importante. Hay también un vehículo que va a tratar de sortear, yo creo que está tratando de calcular si es que logra pasar. El problema es que le entre el agua por las puertas, ¿no? Escape. Claro, eso sería... Bueno, y además que se movilice el vehículo, si ya ocurre eso es bastante complejo, porque hay que esperar a que llegue una grúa, eso también genera congestión vehicular, y considerándose que ya hay una congestión en este sector, en que llegue una grúa a este punto, va a tornar bastante tiempo, por lo cual son conductas arriesgadas a la hora de pasar por este punto, por lo cual el llamado es que si usted tiene un vehículo que es pequeño, tipo se dan, por darle un ejemplo, trate de evitar de pasar por lugares como de este tipo, no tan solo acá en Departamental, con Gran Avenida, la Comuna de San Miguel, sino que también en cualquier otro punto, que usted sepa de que existe un bajo nivel, evite pasar por esos puntos, porque podría ocurrir de que finalmente se le genere un desperfecto al automóvil y quede parado en este punto. ¿Qué pasó? Porque de repente empezaron a pasar ahí todos los autos, pasó primero uno pequeño, que pudo cruzar este paso a nivel sin problemas, y parece que ahí cuando vieron esto, el resto de los automovilistas se decidieron a pasar, porque antes estábamos haciendo el despacho y no pasaba nadie. Sí, yo creo que esto es por grupos. Llega un grupo, pasa básicamente, llega uno de ellos, uno de los conductores que decide retroceder, y eso llama la atención del resto, y es por eso que los demás también evitan pasar por este punto. Se retira el vehículo que hace el retroceso finalmente para tomar la pista que está en la parte superior, y es ahí que como nadie ve a ningún vehículo parado, dice, ok, no está ocurriendo nada, podemos llegar y pasar, no creo que... Y subestima básicamente lo que está pasando, y finalmente muchos de ellos cuando ya están encima, es que se percatan de que no es tan superficial la cantidad de agua, sino que también, yo calculo, debe ser al menos unos centímetros bastante importantes. Esto es una vergüenza, porque este paso bajo nivel se inunda desde que Chile existe. O sea, desde que... Es impresionante la cantidad de veces que han tratado de hacer obras y las obras no sirven, y no han hecho, por lo visto, una obra que sea mayor en términos del colector de aguas lluvias, o se juntan varios factores. La obra no es buena, y además no limpian los ductos de evacuación de aguas lluvias, pero esto se inunda desde décadas, y cada vez que hay una lluvia copiosa en invierno, pasa lo mismo, sin que se pueda solucionar el problema. Esto y en Gran Avenida en general. Hay que destacar también, me imagino, Jan, que para llegar a ese lugar, tú te fuiste por Gran Avenida o por los sectores aledaños, y ahí la acumulación de agua es altísima también. Sí, en realidad en todo el sector de Gran Avenida es bastante complejo el tema del agua. Nunca lo han logrado solucionar. Y no tan solo para los vehículos, sino para los mismos peatones. El ámbito de tener que cruzar Gran Avenida es bastante complejo. Muchos de ellos quedan completamente mojados, ya sea porque están cruzando, pasa un automóvil y los moja, o simplemente porque tienen que cruzar por cosas que son bien profundas, y ya se les moja los pies, y eso es bastante complejo, porque hay que considerar que esto puede traer repercusiones que quizá uno no las piensa en el minuto, pero básicamente que alguien se puede resfriar en la casa, en el trabajo, y se genera estos grupos de gripe, etcétera, y es todo un problema. Entonces, uno se pregunta, si tantas veces que ocurre esto, Cari, lo estamos comentando ahora, esta misma situación acá en Departamental, casi literalmente cada vez que llueve ocurre esta situación, ¿cómo no va a haber una solución directa de poder reparar, de poder mantener este punto, considerándose que las lluvias nos llegan de un momento a otro, más bien son pronosticadas, el mismo Eduardo acá nos comenta cuándo va a llover, entonces podríamos básicamente generar un plan preventivo de poder evitar esta situación y generar de que básicamente un automovil está a fugir, incluso hasta un automovil por falla mecánica, que quede entrampado en este punto y se genere una situación mayor. No, y lo otro, vaya a apagar la grúa en este minuto con la inflación que hay, o sea, queda con un ojo disponible nomás, porque la grúa es carísima y sobre todo en esta circunstancia, imagínense, va al trabajo, quedar atrapado, el auto lleno de agua, esperar que llegue la grúa, que la grúa se lleve el auto, que se seque el auto y que el auto quede en condiciones de volver a ser ocupado, o sea, la verdad, es un tremendo problema y lo lamentable es que durante el verano no se hagan obras de reparación para poder asegurar que exista un colector de aguayuvias que dé abasto. Probablemente las autoridades, al ver que está lloviendo cada vez menos, se confían también. Se confían y dicen, bueno, eso es una inversión que vamos a dejar para después, pero de vez en cuando ocurren fenómenos como estos donde han caído varios milímetros de agua en poquito tiempo y finalmente tenemos estas postales. Tenemos un nuevo cómputo, Karina Álvarez. A ver. ¿Cuánto habíamos dicho la última vez? 13. 13.7 íbamos. 14.7. 14.2 es el último dato. Ya. 14.2. Pero tiene que venir otra actualización porque de hecho estaba viendo hacia la costa ya llevan 42 milímetros. ¿42? 42 en Rodelillo, es la parte que más está lloviendo. 31 en el aeropuerto Torquemada, estamos 30 en Quillota, 21 en Puchuncabí. O sea, allá está lloviendo con todo. ¿En el borde costero, cómo está la situación? Las estaciones todavía están un poco atrasadas porque están marcando 0.2. Eso no corresponde a la realidad, no. De hecho, un amigo que tiene un pluviómetro en la parte alta de Viña del Mar estaba marcando 22 milímetros. Eduardo, ¿hasta dónde en el norte está lloviendo? Hasta el sur de la región de Coquimbo. El último dato que tenía era Puchuncabí donde habían caído 0.4 milímetros. O sea, Puchuncabí, disculpe. Era Huente Lauquén. Huente Lauquén. 0.4 milímetros. Está ahí donde son las empanadas. Sí. ¿Las empanadas de mis primos? Sí, pues. Son mis primos, sí. 16.6 milímetros en el Américo Expuso con San Pablo. Ahí hay otra estación meteorológica de la dirección de aeronáutica. ¿Y cuántos milímetros es? 16.6. Es considerable la diferencia. Sí, con los 14 que tenemos acá. Vamos a ir a unos minutitos de pausa. Y viene otro cómputo. Y viene otro cómputo. Ya.